Buen mediodía, contanos. Ana, Juan Pedro, ¿cómo están? Buen mediodía. Bueno, en el Ministerio de Educación acaba de terminar una reunión paritaria docente. En realidad, no temas salariales esta vez, pero sí algunos otros que son de interés para la docencia de Santa Fecina. Estamos con Adriana Cantero. Bueno, brevemente, en primer lugar, Adriana, ¿cuál ha sido el resultado o la conclusión más importante de esta paritaria? Bueno, ha sido un diálogo y un intercambio interesante en una mesa técnica y como resultado podemos anunciar las fechas de inscripción a los concursos de ingreso y también de traslado de inicial, primaria y especial. Son fechas previstas ya para el 13 de septiembre y el 1 de octubre que serán comunicados por vía web y por nuestra página, en nuestro campus, a todos los docentes. ¿El tema salarial se abordó en que se hagan esencialmente o esto queda todo para octubre? No, en realidad los gremios han hecho el planteo de la convocatoria salarial. Nosotros sostenemos que estamos cumpliendo los plazos de la paritaria pautada en marzo y que mantenemos el compromiso de, en unos días más, estar llamando a la discusión del trimestre final del año. Estamos cerrando la primera semana de este retorno a la presencialidad en las escuelas. ¿Presencialidad plena cuál es el balance? ¿Cuántas escuelas efectivamente pudieron volver? ¿Cuántas no? Bueno, en realidad nosotros estamos evaluando que casi un 87% de las escuelas ha vuelto a la presencialidad sin alternancia. Hay regionales que el total de las escuelas están en esta modalidad de presencialidad. Las grandes ciudades mantienen la dificultad, sobre todo en el nivel secundario. Estamos trabajando con ellas. Hay algunas escuelas que obviamente por la relación entre la matrícula y el espacio que tienen, tienen dificultades para implementar el nuevo protocolo. Y en esos casos hemos trabajado mucho para mejorar la frecuencia de la alternancia entre burbujas, de manera de que todo sea traducido a una mejora de la presencialidad en Santa Fe. Supimos, sobre todo en los primeros días de la semana, que hubo escuelas que intentaron volver a la presencialidad plena, pero tuvieron como que retroceder y volver a las burbujas porque en la práctica no resultaba. ¿Fueron muchos los casos registrados en la provincia por esto? No, fueron dos o tres casos, quizás con algo de apresuramiento, con la buena voluntad de directores y docentes. Los hemos asistido, los hemos acompañado, algunos han podido retomarlo. Y otros, bueno, mantener, como decía, un sistema de burbujas, pero con mejor frecuencia. Estamos muy contentos. La provincia de Santa Fe, al día de la fecha, es una de las provincias que mayor nivel de presencialidad diaria está mostrando. Para llegar a ese ciento por ciento, usted habla del ochenta y siete, ¿qué hay que mejorar, qué hay que modificar? ¿Pueden las escuelas con las estructuras que tienen, ayornarse y de algún modo recuperar a todos los alumnos? ¿O esto va a ser así hasta que modifiquen la situación sanitaria? Bueno, la situación sanitaria nos obliga al distanciamiento social y el distanciamiento es una dificultad para esta organización. Nosotros estamos asistiendo cada una de las escuelas para encontrar las mejores alternativas posibles. Algunas van a tener sistema mixto, es decir, la mayor cantidad de secciones posibles en la presencialidad diaria y otras en presencialidad bimodal. Y vamos viendo caso por caso, situación por situación, para que el objetivo de que la máxima presencialidad posible diaria se recupere en Santa Fe, en todas las escuelas de todos los niveles y sobre todo de la trayectoria obligatoria, sea un objetivo cumplido. Vuelvo a decir, estamos muy satisfechos con el esfuerzo que han hecho directores, sobre todo y docentes en la organización. Y esta vuelta a la presencialidad que viene siendo masiva en Santa Fe. ¿Han tenido casos que se circunscribieron a esas excepciones que usted había marcado también cuando hizo el anuncio? Esto de, bueno, que el distanciamiento, si el espacio nada sea de 50 centímetros, pero que se use el triple barbijo, el detector de dióxido de carbono y demás. ¿O no hay ninguna escuela que haya pedido esto? Estamos atentos, como digo, a trabajar ya una vez que la masividad sea resuelto. Estamos en el caso a caso, acompañando y resolviendo lo mejor en cada situación, porque seguimos sosteniendo que el protocolo no ha eliminado el distanciamiento social, lo ha flexibilizado. La pandemia muestra mejores indicadores, pero no ha desaparecido. Todo está entre nosotros y tenemos que ser cautelosos, como siempre. Y seguimos monitoreando en la semana a semana, como avanza este proceso también en todas y cada una de las regiones educativas. Nos decía esta semana, Jorge Prieto, que ante la vuelta de todos y todas los niños, quizás haya que revisar el protocolo de aislamiento para no tener que someter, ante el caso sospechoso, al aislamiento de todo el curso. ¿Es uno de los temas a revisar y estudiar de aquí en adelante? Sí, claro. Vamos a estar trabajando con nuestras autoridades sanitarias, esas miradas que seguramente van a incidir en las respuestas del 0800 Escuela, en las orientaciones que se tengan, y precisamente por eso, una de las indicaciones que tiene el protocolo, si ustedes se fijan, es que los chicos ocupan siempre el mismo lugar en el espacio, que los tengamos identificados. Así que, bueno, vamos a ir avanzando paso a paso, como lo hemos venido haciendo. Creo que este gran logro del sistema educativo santafesino tiene que ver también con todos los cuidados previos que tuvimos, las indicaciones y los procesos graduales que hemos ido implementando. Ya para ir cerrando, Adriana, hoy es día de anuncio de medidas. ¿Hay alguna que tenga que ver estrictamente con el plano educativo? No, esta semana creo que vamos a estar comunicando los logros que hemos tenido en todas y cada una de las regiones, y sobre todo registrando también la alegría vivida entre los estudiantes y también entre los docentes y las familias por esta cuestión que está visorando también un tiempo esperanzador, cuando las escuelas vuelven a tener la presencia a día diaria. No quiero dejar de preguntarle por los sábados activos. ¿Arrancan mañana en qué escuelas? ¿En todas, algunas? Mañana arrancamos con 254 escuelas secundarias estatales de las zonas urbanas con los chicos de tercer año y empiezan nuestros sábados activos, como habíamos dicho, en el mes de septiembre y estamos también implementando todas las medidas de asignación de recursos para las otras líneas del acompañar que habíamos hablado, el egresar sin adeudar, el egresar que va a recuperar chicos que se han ido del sistema desde el año 2016 sin obtener la certificación final, y también las tutorías y acompañamiento de las trayectorias más debilitadas, tanto a nivel primario, inicial como secundario. ¿Sobre escuelas públicas en este sábado activo? En este momento sí, pero las escuelas privadas están pensando también una organización posible y estamos viendo cuáles son los recursos que se van a poner a disposición también de aquellas escuelas que requieran implementar los sábados activos como una alternativa para el fortalecimiento de la experiencia educativa de los adolescentes. ¿Sabemos que es una actividad optativa o voluntaria para los alumnos? ¿Tienen alguna suerte de sondeo para saber cómo ha caído esto en chicos y chicas? Bueno, nosotros lo vamos a tener el lunes al sondeo y vamos a ver cuál fue la participación. Creo que va a ser importante porque también los sábados activos, como son institucionales, también facilitan la posibilidad de la evaluación del nivel de interacción educativa en el vínculo pedagógico que tienen los chicos con la escuela en el recorrido del año. Por último, ¿alguna modificación de la finalización del ciclo electivo? ¿Están ratificadas las fechas que en su momento se difundieron? ¿Hay posibilidades de extenderlo? Por ahora, nosotros estamos ratificando el calendario escolar que tenemos aprobado porque para la provincia de Santa Fe es un calendario extendido. Vamos ya avanzada la segunda quincena de diciembre. Así que ese es el calendario que tenemos, pero también previmos que, tal cual hicimos este año, si en febrero fuera necesario reunir grupos prioritarios para el fortalecimiento del cierre del bienio 2020-2021, lo vamos a estar planificando. Le agradecemos mucho, ministra. Muy amable. Bueno, Juan Pedro analía varios temas asociados a la educación. El inicio de esta actividad denominada Sábados Activos, precisamente para, en este caso, alumnos y alumnas de los terceros y cuartos años. Bueno, se va a empezar con las escuelas públicas, sobre todo de las grandes ciudades, de las zonas urbanas. La paritaria que acaba de terminar, que fue básicamente para temas asociados a concursos, pero donde también los gremios insistieron con el planteo salarial y una especie de balance de lo que ha sido esta primera semana con el retorno de la presencialidad. Un balance que, bueno, tiene resultados o valoraciones positivas, 87% aproximadamente, de escuelas que en la provincia han logrado eliminar el sistema de burbuja.